¡Ahora lloráis culpados! Los sorprendieron intentando robar a un adulto mayor que recién había sacado su pensión en el banco. Incluso lo amenazaron con un arma. Casi lograron su objetivo, pero ellos reaccionaron de inmediato. Para cagar los diositos y volvieron a darles. Ahora no tenéis napis todos. Había retirado la cantidad de 3 millones de pesos de la sucursal Banco de Chile, acá del sector céntrico. Y en los momentos que se trasladaba a una calle determinada de la comuna, es abordada por dos delincuentes, quienes les sustraen el banano donde llevaba esta cantidad de dinero. Ocurrió en San Bernardo el viernes pasado. En medio de la golpiza hubo hasta aplausos. A punta de patadas y golpes de todo tipo los mantuvieron en el suelo. Por las dudas los amarraron hasta que llegó Carabineros. El valor a resguardar aquí es la vida. Y llamamos entonces a las personas a no generar ese tipo de situaciones en que se pone en riesgo su vida y a confiar en las policías que son las que están preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. A estos otros dos sujetos tampoco les fue bien. Terminaron suplicando por ayuda atendidos en el suelo tras intentar robar en la vega hace dos meses. Distintos registros comúnmente difundidos en redes sociales. La vitrina más usada para mostrar cómo civiles hacen justicia por sus propios medios. Es mucho, digamos, la delincuencia. Es mucho. Entonces, la gente ya se está defendiendo como puede. Es que la gente ya está aburría. Sí, pues, se están tomando las casas. Y no sé, mucha delincuencia. Una lata, pero... Es lo que está pasando. Golpizas públicas a delincuentes, pero que están totalmente fuera de la ley. Según el Código Penal, solo está permitido retener al infractor con el objetivo de entregarlo a la autoridad. Nunca agredirlo. Cuando caen en agresiones, lesiones hacia las personas, es la propia persona la que está incurriendo en otro delito. Tras ser formalizados por robo con intimidación, los dos sujetos del episodio en San Bernardo quedaron en prisión preventiva. Ahora no tenéis nada.